Este es un festival que me gusta porque hay un verdadero público. Siempre es agradable mostrar tu película a verdaderos espectadores. Por supuesto que los periodistas también lo son, son espectadores aunque un poco particulares. Cuando presenté Don La Maison en la casa aquí hace dos años, la película aún no había salido en Francia y por eso para mí me interesaba mucho ver cuál era la reacción. Yo tenía ganas de hacer una película popular que llegue a la gente. Empecé a escribir el guión y en ese momento es cuando comenzaron todas esas manifestaciones en Francia muy agresivas, de gran violencia, por parte de personas que se manifestaban contra los derechos. En esta ocasión era contra de los derechos y no a favor de los derechos. Y eso me chocó yo mismo con respecto a mi identidad, con respecto a muchos amigos y respecto a muchos niños, hijos que han nacido de parejas homosexuales. En mi película pensé que tenía que ser no pedagógico, no, pero intentar llegar a un público amplio de tal forma que la gente comprendiese la complejidad de lo que significa ser una pareja diferente con deseos diferentes con respecto a una familia clásica. Y creo que eso ha tenido un peso importante a la hora de escribir el guión. Sí, que tenía todo eso en mente, sin querer tampoco hacer un manifiesto. La película es muy compleja, muestra elementos transgresivos en donde las situaciones y las cosas no son fáciles. Quería sobre todo hablar de la complejidad del deseo y de la construcción de la identidad. Tengo mucha curiosidad de ver la reacción del público y ver si pasan del estado de la risa quizá a un estado de tristeza al final. Porque claro, el espectador tiene que seguir a los personajes. ¿Puedo añadir algo? En general, François Aujon es una persona muy entusiasta durante el rodaje. Y yo pensaba, bueno, como hace tantas películas, tenía la impresión de que quizá pues sería una persona que no tendría ese entusiasmo, pero no. Tiene incluso una malicia, es muy comunicador y hace que todo sea muy lúdico. Incluso aún sin ser travesti. Lo que quizá podría vincular mi trabajo con Tutsi es que recuerdo, como espectador, recuerdo que en Tutsi a partir de un momento olvidas, te olvidas si tienes ante sí un hombre o una mujer, tienes una criatura. Y eso me gustaba con Virginia, porque está claro que para ser una mujer perfecta y encarnarla es casi imposible, pero crear una criatura donde cuando espectador ya no te planteas si es muy femenino o muy masculino, eso me gustaba. Y yo creo que en Tutsi es divertido, es conmovedor y es una película que me encanta, pero además lo que Dustin Hoffman logra es darnos un personaje que se convierte en eso, una criatura que ya no tiene género. Y eso es lo que yo también quería hacer con Virginia. Esa medida que escribía el guión me pareció muy interesante, muy interesante. Y vi que tenía que ver con Scotty y con Madeline en Vértigo, salvo que Scotty es más bien Anaís en nuestro caso. El vértigo además finaliza de una forma bastante dramática, puesto que Madeline, bueno la falsa Madeline muere, Kim Novak muere y James Stewart ya no tiene vértigo, aunque ha perdido a su mujer. Yo quería que el final fuese feliz, un happy end, y que este trayecto un poco extraño nos llevase a una historia de amor y a un happy end. Es complicado, lo sé, pero es así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!